¿Qué pedo cabezas de Enchufe? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a Wefere Juegos En esta ocasión vamos a hablar de Pokémon, porque mi mamá Pokémon Y vamos a hacer un especial de videos dedicados a Pokémon hasta que salga el juego el 16 de noviembre Porque estoy muy, muy, muy hypeado El video del día de hoy, como lo podrán ver en el título, son mis Pokémon preferidos De la región de Kanto, o sea, de la primera generación Para hacerlo un poco más fácil y no darle preferencia a nadie porque los amo a todos igual Lo voy a dividir por tipos de Pokémon, es decir, fuego, agua, etcétera, la verga Y solo los tres primeros sí voy a decir, estos son los más chingones para mí Entonces nada, corre video Vamos a empezar por el tipo agua Mis Pokémon preferidos del tipo agua son Blastoise y Lapras Aunque Lapras es agua con hielo, lo considero como agua porque yo de chiquito pensaba que era agua Blastoise me encanta, es mi segundo inicial preferido de esta región Y toda su línea de evolución me gusta mucho Pero Blastoise es una mamada, es una pinche tortuga con dos cañones de agua que te puede matar cuando quiera Aparte el Squirrel de Ash está muy cagado y cuando se hizo policía me gustó mucho Todavía sumándole a su mega evolución cuando le sale otro cañón en la espalda Está muy cabrón, Blastoise es de mis Pokémon preferidos de toda la vida Lapras por su parte me gustaba muchísimo De chiquito pensaba que era uno de los Pokémon de Fossil y jamás lo encontré en el juego original Después cuando crecí y supe agarrarlo me enamoré de Lapras y lo tenía en todos mis equipos En todos mis teams de canto lo he tenido y les puedo asegurar que va a estar en este también Cuando Ash lo libera neta se me rompió el corazón Ver la partida me puso muy sad y lloré, lloré, lloré Pasemos al tipo fuego Aquí están dos grandísimos Arcanine y Ninetales Neta no pude elegir un preferido entre estos dos Por su parte Arcanine tiene un diseño increíble Es un lobo enorme de fuego Y el Arcanine de Gary estaba cañón Neta en el intro del anime cuando lo veía decía No mames ese wey es legendario Según muchos Arcanine es un pseudo legendario Como muchos Pokémon a través de la historia Si quieren un top de los pseudo legendarios Díganme para que les haga un video de eso también Este Pokémon me gusta mucho por su diseño Y por todos los ataques y porque es bastante competitivo Por su parte Ninetales es un Pokémon súper bonito De chiquito mi Lukika fue, bueno este chiquito se parece a Ninetales Entonces yo creo que ese va a ser él Y fui muy feliz cuando lo tuve Se me hace un Pokémon increíble Y me gusta mucho la leyenda de Japón En la que está basada este Pokémon Y también me recuerda un poco a Naruto Que es mi anime preferido Entonces Ninetales está increíble Y la forma Lola no mames Es una chulada Que sea de Yedo me gusta muchísimo Y que sea de Hada más por la parte mítica de este Pokémon Del tipo fantasma mi Pokémon preferido es Gengar Esto está cagado porque en la generación 1 No había ningún otro tipo fantasma Entonces Gengar iba a ser el único Pero Gengar es neta O Gengar como le quieran decir Es un Pokémon padrísimo Yo pensaba que Gengar era para los chingones nada más Porque yo trataba y trataba de evolucionar a mi Hunter Y nada más llegué al nivel 100 y no pasaba nada Para los que no sepan para evolucionarlo Lo tienes que intercambiar y se lo tienen que regresar Pero la neta si a mi me intercambiaran un Hunter Y me llega un Gengar Ya no se lo regreso al otro wey Pues que estoy pendejo o que Y aparte su sonrisa está súper chingona Y me parecía muy gracioso en el anime cuando salía Por el tipo dragón Aunque nada más también había uno Mi favorito es Dragonite Este Pokémon que es el primo de Barney en amarillo Me gustaba un chingo Y me gusta mucho que en el anime Aunque tenga una apariencia así como toda bonachona Sea un hijo de puta En serio Es un Pokémon súper conflictivo Y siempre que ve otro tipo de dragón Se empieza a putear con él En la quinta generación Ash tenía una compañera Que se llamaba Iris Que tenía a Dragonite Y en un capítulo se empieza a dar contra un pinche Haxorus No Si es contra un Haxorus no me acuerdo Es un Pokémon súper territorial Y neta si te metes te agarra a vergasos Con toda su pandilla de Dragonites Y aparte es súper fuerte Esta súper tanque Tiene un ataque especial altísimo Y por eso Lance Tiene pinches tres Dragonites juntos Porque no había más Era Él era un maestro del tipo dragón Y nada más tenía puro Dragonite Porque solo había Dragonite de tipo dragón Ahora sí llegamos al top 3 Aquí sí les voy a poner el número Porque estos sí me gustan mucho El número tres es Zapdos Oigan y güey ya compren el juego güey Ya di los más Ayer vi un review y me estaba prendiendo güey Número tres Zapdos Zapdos es un Pokémon muy especial para mí Porque fue mi primer legendario en toda la vida Estaba jugando en el Pokémon Yellow Y puta madre Güey No me veas güey Fue un nervioso cabrón Me metí en una fábrica ahí rara Que no sabía dónde estaba Y al final había un puto ahí escondido Y lo vi Y era Zapdos Me tardé un chingo en capturarlo Me gasté todas mis Pokéodas Y neta así con la última que tenía Lo agarré Y en ese momento no lo reconocí Porque estaba pendejo Y estaba chiquito Pero La neta Zapdos es un Pokémon muy chido Y también es bastante competitivo Si lo sabes usar bien Número dos Mewtwo Porque me gusta muchísimo Porque en la película Me acuerdo que llegaban como que a la mansión Y Mewtwo era como que el dueño de la casa Y todos llegaban así como de No mames ya viste la casa de Mewtwo Y Mewtwo estaba ahí como de No mames todos me la pelan Y también Porque vuela Dato curioso que no muchas personas conocen sobre Mewtwo Muchas personas creen que es su cola Pero si te fijas bien realmente es su pene Entonces también por eso le gusta Durán O sea yo nada me estoy leyendo aquí la lista O sea él me dijo ¿Puedes por favor decir el número dos de mi lista? Yo creo que por eso le gusta Solamente que Ya veremos el número uno ¿Quién es? Seguro es No sé Alguno que tenga el pene más grande que Mewtwo O algo así Pero lo dudo mucho Y por eso es el número dos Mewtwo pene gigante Es todo lo que dice Toda la inspiración y la motivación que se siente Durán con Mewtwo Número uno El pene de Mewtwo Número uno Charizard Me gustaba un chingo por el anime Me gustaba mucho la historia de Ash con él Cuando lo adopta y se lo quita al entrenador culebro Que lo maltrataba y todo esto Y aún así este culero cuando evoluciona no le hace caso Llegó a la final Ash una vez Y este culero se quedó dormido O sea no le hizo caso a Ash Y perdió a Ash por eso O sea que mamada Decía este güey está cabrón Lo fue a dejar al valle Charipene Y lo entrenó la morra esa Y regresó más mamado que nunca Se dio hasta un puto legendario Charizard está muy cabrón Me gusta un chingo Y sus megorevoluciones las dos Me gustan un vergazo también Entonces pues ya saben Cuáles son mis Pokémon preferidos A ustedes si les importa No como al pendejo de Wéfere No mames todos están ahorita que No pueden con la emoción De saber cuáles son tus Pokémon favoritos Si no saben el dato curioso Del pene de Mewtwo Suscríbanse Y vamos a hablar de esto Un poco más en un video detallado Sobre una teoría del pene de Mewtwo No lo niego Que no sea su pene Pues nada Cabe ese enchufe Bye Pendejo Adiós No lo邀 No 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 ¡Gracias!